Buenas, amigo de la supervivencia. Muchos ya me conoceréis por otros juegos de supervivencia como Die Z o Conan Exiles. Hoy os traigo un juegazo que yo realmente tenía muchas ganas de disfrutar, pero que hasta ahora no había podido. Y ahora os explicaré el por qué. Me refiero a Escape from Tarkov. Es un videojuego de acción bélica multijugador en primera persona para PC, desarrollado por developer Battle State Games, que nos trasladará a la abandonada ciudad de Tarkov, en Rusia, en una lucha sin cuartel entre facciones, guerrillas locales y otros enemigos. Realismo, supervivencia y acción se dan la mano de un videojuego con un trasfondo político y militar. Pero yo os decía al principio de este vídeo que por fin podía jugar. ¿Y por qué? Y no era porque no tuviese el juego, era porque no podía jugar con esto, con un simple mando. Y me tenéis que perdonar, no sé jugar con teclas de ratón. Se me hace muy complicado. No es que sea un crack con mando, pero yo es como sé jugar. Juego desde bien chiquito. Aún recuerdo mi primera consola en el año 85 y siempre he jugado con mando. Así que lo primero que os voy a explicar es cómo usar el mando en Escape from Tarkov. Pero antes de seguir con el vídeo, me gustaría decirte, ni developer Battle State Games ni Microsoft en este caso, me pagan nada por hacer este vídeo. Por lo tanto, tu me gusta, tu suscripción y tu comentario significan mucho para mí. Además, si tienes canal de Twitch, también me puedes seguir allí. Y si tienes Prime, te puedes suscribir a él totalmente gratis. Así que vamos allá con el vídeo. Muy bien, pues además de un mando, te han instalado en nuestro equipo Escape from Tarkov. Y también vais a necesitar una cuenta de Steam. Si no tenéis cuenta de Steam, os la podéis crear con un correo electrónico fácilmente. Dentro de Steam nos iremos a la ventana Productos y dentro de ella a añadir un producto que no es de Steam a esta biblioteca. Al darle clic, se nos abrirá una ventana con un listado de juegos y aplicaciones que podemos ejecutar desde Steam. Para jugar a Escape from Tarkov tendréis que localizar Battle Star Games Launcher, seleccionarlo y añadirlo. Os va a aparecer automáticamente en vuestro listado de la biblioteca. El siguiente paso será iniciar el modo Big Picture. El modo Big Picture lo encontraréis arriba a la derecha en esa ventanita. Clicamos y nos aparecerá este menú. Dentro del modo Big Picture daremos clic en Ajustes y dentro de Ajustes nos iremos a Ajustes de Mando. Aquí tendréis que seleccionar vuestro mando. Si es de Xbox, como es mi caso, Xbox. Si es de Nintendo Switch, pues de Nintendo Switch. O configurar cualquiera de los otros mandos que vienen disponibles. También podéis configurar obviamente el mando de PlayStation. Por lo tanto selecciono Configuración de Mando de Xbox y lo que voy a hacer es encender el mando. Como veis ya me lo ha detectado. El siguiente paso es configurar el juego. Por lo tanto nos iremos a Biblioteca. Dentro de Biblioteca nos dirigiremos a Juegos y aquí nos aparece nuestra Biblioteca de Juegos. Aquí seleccionaremos el juego que es Battle State Game Launcher. Ya sabéis que no viene como Escape from Tarkov. Y le daremos dentro de él Administrar Producto. Dentro de Administrar Producto tenemos la opción Configurar Mando y dentro de ella os va a aparecer este menú. Muy bien, aquí abajo si os fijáis, una vez que entréis podéis configurar el mando a vuestro gusto o bien podéis explorar configuraciones de la comunidad. Yo he escogido una configuración con cuatro votos positivos que la verdad va bastante bien y se llama Xbox Tarkov Controls Captain Coach 99. Igual tú no tienes un nivel de inglés tan avanzado como el mío. No sé si hay alguno mejor que este. Yo si pruebo alguno más pues lo comentaré en este vídeo o en los siguientes. A ver si hay alguna configuración que vaya mejor que esta. No obstante, esta es la configuración que estoy usando yo y con la que voy a empezar a jugar al Escape from Tarkov. Una vez que tengáis seleccionado aquella configuración que os guste, dais a Aplicar Configuración y ya podemos volver al menú principal de Big Picture. Muy importante, para que funcione el mando, siempre vais a tener que iniciar el juego de Escape from Tarkov a través de Steam. Si lo iniciáis directamente con el launcher que tiene el juego, no os va a funcionar el mando. Y ahora vamos con una pequeña demostración para que veáis cómo funciona. Dentro del menú Steam, una vez le demos a jugar, se nos va a ejecutar el lanzador de Tarkov, le damos a jugar y ya se nos inicia el videojuego de Escape from Tarkov. Yo ahí arriba a la derecha os he puesto mando para que veáis las teclas que aprieto y yo voy a cambiar la cámara para que veáis cómo juego con el mando. Desde esta perspectiva vais a poder ver que efectivamente lo que estoy es moviendo el mando dentro del juego. Vamos a entrar a una partida. Vale, pues una vez dentro del juego vamos a probar todos los botones. Aquí vemos el movimiento que es francamente bueno. Vale, podemos girar, girarnos. Vamos a probar correr que debería ser pulsando esta tecla al mismo tiempo que nos desplazamos. Efectivamente vemos que sin problema. Tenemos la tecla B que nos permite agacharnos y si no la mantenemos pulsada nos tumbamos. Con el gatillo inferior izquierdo apuntamos y tenemos que volver a darle para desapuntar. Esto es un dato importante. Vale, se mantiene pulsado por decir de alguna manera cuando apretamos el gatillo. Con esta configuración me refiero. Gatillo superior izquierdo no tengo nada configurado. No sé si es porque no llevo el equipamiento o porque está sin configurar. Me imagino que el gatillo inferior derecho será para disparar y así es. Y el superior derecho en este momento tampoco está configurado o estoy sin equipamiento. Botón Y nos permite agacharnos y lo mantenemos pulsado. Pero eso también lo hace el B si lo mantenemos pulsado. Con el A nos permite saltar y si mantenemos pulsado A lo que hacemos es inspeccionar el cargador. Cruzeta izquierda nos muestra el menú de armas. Cruzeta abajo recarga. Cruzeta derecha no hace nada. Y cruzeta arriba cambia el modo de disparo. Sin más. Si lo mantenemos pulsado. Cruzeta arriba no hace nada. Cruzeta derecha tampoco. Cruzeta abajo se agacha lentamente y cruzeta izquierda tampoco hace nada. Aún así me parece una muy buena opción para jugar para aquellos que no estamos acostumbrados a jugar con teclado y ratón. Entonces os voy a comentar una cosilla. A partir de este fin de semana en adelante vais a tener en directo y en exclusiva en mi youtube los directos de este videojuego. Así que estás tardando en suscribirte. Déjame en comentarios si te ha funcionado y te ha servido. Si te ha gustado este video te ha valido de ayuda y quieres ver más contenido te recuerdo que dándole a todos esos botoncitos a mí me haces muy feliz. Cuento con tu hacha.